Bueno gente, hoy entrevistamos al profesor Gilberto Tobón, a quien tanto seguimos desde que la rompió en programas de opinión, con afirmaciones llenas de conocimiento político e histórico de Colombia, es fruto de su experiencia como abogado constitucionalista, como profesor universitario de tantos años. Desde el principio a mí, por ejemplo, me encantó su acidez y ese desparpajo con el que le canta las cosas a los corruptos, no tiene pelos en la lengua. Y a veces con esa forma tan buena que tiene él de ser pedagógico, porque una sola expresión de él basta para hacer una caricatura de un personaje, por ejemplo me decía el Narciso Fajardo, Santos el jugador de póker, Claudia López la histérica, Duque el bailarín de calidades, incluso situaciones complejas como cuando dice el narcoestado colombiano está diseñado para robar, nos da una idea a todos bastante aproximada de situaciones complejas, cuando dice, por ejemplo, Uribe que sabe fumar debajo del agua, ya todos sabemos de qué está hablando. Y muchos deseaban verlo como ministro de Educación, y cuando lo vimos en el empalme tuvimos la ilusión de que fuera así, y en lugar de eso tuvimos que conformarnos con una ficha política de Santos, Alejandro Gaviria, neoliberal doctrinario como lo demostró en esos desastrosos seis años del ministro de Sanidad con Santos. Y anteriormente el profe Tobón quiso también intentar ser senador, pero rechazó esa oferta improbable del pacto histórico en esa lista cerrada, donde como él dice no había cama para tanta gente, y eso lo hizo escoger fuerza ciudadana, y tuvo la quinta mayor votación del país, pero el partido no alcanzó el umbral y se quedó sin curu. Posiblemente el fraude tuvo mucho que ver con eso. Pero ahora tanto él como todos los colombianos sabemos que es un peso pesado de la política. Así que bienvenido, profesor Gilberto Tobón. Muchas gracias por la presentación, muy amable. Y con nosotros también tenemos a nuestra ya habitual colaboradora y amiga María del Pilar Aguilar, directora de Hoy Noticias, canal al que los invito a que se suscriban, porque al igual que el profesor Tobón, ella no tiene pelos en la lengua y las canta clarito. Bienvenida, Pilar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor Tobón. Qué gusto tenerlo y qué gusto poder entrar con usted en esta conversación. Y como siempre lo digo yo, que formemos parte de esa conversa nacional tan necesaria para nuestro país, tan necesaria para construir opinión, porque con opinión se reconstruye el ejido social de Colombia y se reconstruye la sociedad. Gracias. Para empezar, me gustaría hacer una pregunta que yo estoy soñando con hacérsela a usted, profe, desde hace mucho tiempo. Y es que a muchos nos parece que las listas cerradas, da igual que las haga César Gaviria con un bolígrafo de oro, que las haga Petra con un lápiz, siguen siendo a dedo y dependen del caudillo, el cual puede cometer errores muy graves. Mire, por ejemplo, el caso de Alex Flores en el pacto histórico. Pero por otra parte, las abiertas es permitir que los mafiosos financien las campañas y luego los políticos elegidos, pues, paguen los favores. ¿Hay alguna fórmula, profe, alguna fórmula para que haya una democracia más directa, pero libre de corrupción? Bueno, Pablo, yo con todo respeto pienso que el silogismo te quedó mal construido. Los mafiosos pueden patrocinar listas abiertas, pero las cerradas también, las cerradas también. Obvio, ¿cómo puedes creer, pues, que el Partido Conservador, el Liderar, el Cambio Radical, todos ellos son financiados con dinero del narcotráfico y son listas erradas? Y las abiertas, pues, también. Es que el dinero, poderoso caballero es don dinero, decía Quevedo, en el siglo XX la literatura española, poderoso caballero es don dinero. Es más, es que por eso es que existe corrupción, porque el lazo dinerario es el lazo social de la sociedad de mercado y de todas las sociedades. Lo que pasa es que la sociedad de mercado está catapultado al cubo, a lo que querás. Entonces, yo pienso que la corrupción se ataca de distintas maneras. Primero, hay que acabar el Consejo Nacional Electoral. Eso es una vagabundería. Eso es una vagabundería. Eso es como una casecita. Después, ahí dije, todos esos tipos son representantes de los partidos políticos, pero por favor, por favor. Ahí hay uno ahora de Cambio Radical que está procesado, perdón, del Centro Democrático procesado, Prada. Entonces, una persona procesada está de maestrata. ¿Eso qué es? Es que esto es un Estado colapsado. Hay que entender eso. Ahora, la reforma electoral. Vuelve y mete la lista cerrada. Es que la reforma electoral es un disparo al aire. Porque es que este país, desde que se fundó como republiqueta, las elecciones se ganan y se pierden en la registraduría. Ese es el cargo más apetecido que deja fortunas en las elecciones, porque si alguien se enriquece en el registrador, allá alteran los resultados, allá ponen senadores, quitan senadores. A ponen y quitan presidentes. Entonces, aquí la cirugía tiene que ser muy profunda. Aquí tiene que ser una cirugía total. Porque si no, con paños de aguas tibias no. Esa reforma política que está funcionando en el Congreso en este momento, eso es una farsa. Así la veo yo. Profesor Tobón, hay algo, y de pronto me voy a adelantar, algo que quería preguntarle, porque me llama la atención a una frase que usted acaba de mencionar. Y al igual que muchos colombianos, pues he visto sus entrevistas, lo he leído y lo he seguido en sus redes sociales. Usted acaba de mencionar, hacer una comparación, que eso era una casa de citas. Yo quisiera saber, porque en varias entrevistas usted se ha referido, cuando hay alguna comparación con un tema, se ha referido, con todo el respeto de todas las personas que nos están viendo, a las putas, al trabajo de las putas. Y ahora habla de las casas de citas. ¿Está usted realizando o ha realizado algún trabajo? ¿O por qué tiene en su lenguaje, tiene tan marcado el tema de las prostitutas, el tema para hacer comparaciones cuando algo no funciona bien? No, no vea, no se obsesione con el tema de las prostitutas. Yo no estoy obsesionado con eso. Simplemente una metáfora. Porque es que, ¿qué mayor grado de corrupción puede haber que en un prostitut? No es esto, ninguno. Entonces, eso fue una metáfora que empleé. Yo no estoy obsesionado con eso. Podemos decir que es una cueva de Alibaba, podemos decir que es una organización criminal, póngale después otra cosa. Pero en todo caso son delincuentes. Y son totalmente inmorales. Eso es lo que quiero decir, Mapi. No te obsesiones con una metáfora. No, no, no me obsesionó con la metáfora. Lo que me recordó también al excandidato Rodolfo Hernández, que también siempre para hablar, hablaba de las prostitutas. Pablo. Profe, pero volviendo al tema político, con esa experiencia adquirida por usted y conocedor del apoyo social importante que tuvo, recordemos que el suyo fue un voto de opinión que vino principalmente a Bogotá, queremos que nos cuente si esta vez le va a apuntar a un objetivo que dependa más de usted, como puede ser la alcaldía de Medellín, que está sonando mucho. Vea, yo soy un candidato de opinión. Yo no tengo maquinarias. Ni me interesa tenerlas. Yo ya tengo 73 años. Es el último esfuerzo que hago. Me he lanzado a la candidatura a la alcaldía de Medellín porque en esta alcaldía ha habido demasiados desafueros. Demasiados. Y ha polarizado a la sociedad medellínense. Y yo quiero hacer como el último esfuerzo de mi vida ya y tratar de hacer una administración pulcra y por toda la ciudadanía, ¿cierto? Tengo un equipo muy serio. Ya estamos trabajando en eso. He sido entrevistado por la televisión regional y en fin, y en las redes. Y he sido de muy buena acogida. Sé que eso es una... Utilizando un árbol ciclístico, MAPI, es una metáfora. Llegar a la alcaldía de Medellín es como subir el premio de montaña de la línea. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Estoy consciente de eso. Pero voy a dar esa lucha. ¿Y en Medellín lo quieren tanto como en Bogotá? No. Aquí tengo... Sí. Aquí tengo también seguidores, pero no tanto como en Bogotá. En Medellín hay votos de opinión, pero hay que trabajarlo más. Porque Bogotá es una ciudad singular. Bogotá rige el voto de opinión. Desde las maquinarias no tanto. Sí rige, pero no es el abrumador. Acá el voto de opinión juega, juega, pero no con la fuerza que en Bogotá. Es una ciudad muy conservadora, muy tradicional. El antioqueño tiene la particularidad que es muy conservador en sus conceptos, muy pragmático en otros, porque acá esta es la sociedad donde el dinero es demasiado importante y se le hace culto. Entonces, no es fácil, no es fácil poder hacer pedagogía aquí, pero lo voy a intentar, lo estoy intentando. Profesor, y teniendo en cuenta eso, usted dice que no cuenta con las maquinarias, que es el tema de opinión. Usted sí cuenta con el respaldo de Fuerza Ciudadana. ¿Se va a presentar usted representando a Fuerza Ciudadana? O sea, yo me voy a representar inicialmente como independiente, como autónomo, Fuerza Ciudadana, como no logró el umbral, no pudo tener personería, ¿cierto? Eso fue una juzgada descarada, tramposa de Alex Vega, que es un delincuente, que no le va a pasar nada, que es que le va a pasar un registrador. Pero él se robó los votos de Fuerza Ciudadana. Entonces, Fuerza Ciudadana no tiene la forma de dar de personería jurídica en este momento. Eso está demandado y los proyectos en Colombia son eternos y son dificilísimos. Pero si el caballo vuela y le dan la autoridad de personería jurídica a fuerza, yo no acostumbro estar saltando de palo en palo como los titís. Aquí hay uno que es experto en eso, el tití Benedetti. Tiene cara de tití y salta de palo en palo y nunca se cae. No, yo soy Gilberto Tobón. Yo no soy un político tradicional. Yo pertenezco a una organización que da más Fuerza Ciudadana que no ha recibido ningún apoyo del señor Petro. Por el contrario, palos en las ruedas. Lo digo aquí de frente. Petro no ha ayudado a Fuerza Ciudadana pese a que le pusieron 450 mil votos, que suman bastante. Porque la diferencia que tuvo con respecto al ingeniero Hernández fue escaso 700 mil votos. Desde aquí hago un llamado a la atención para que se corrija esa actitud. Eso no es correcto. Y ahora, con muy buen criterio, Pablo mencionó que el ministro de Educación era un neoliberal doctrinario. Esa frase también la dije yo y lo comparé con los neoliberales comisionistas como Gaviria César y su ministro Jómez. Este no, este es doctrinario. Este es que acabare de decirme de mente que el capital privado es lo máximo y el Estado es un mal. Entonces, ese tipo está fin en su educación. Alcanza de imaginar. Lo nombró Petro. Está rodeado de santistas el gobierno de Petro. Algunas voces, no yo, las recojo. Han hecho una observación de que puede ser el tercer mandato de Santos. Entonces, con eso le termino esa pregunta. Y si no es con fuerza ciudadana, usted lo he escuchado en varias entrevistas en las que habla y dice que usted quiere ser el candidato de la unidad, que Medellín no necesita estar más dividida ni más polarizada. Al hablar así, significa que usted recibiría el apoyo de Álvaro Uribe Vélez para una candidatura a la alcaldía teniendo en cuenta lo que representa Álvaro Uribe Vélez para Medellín y para Colombia. Bueno, ve, Mati, me estás tirando duro, ¿sabes? No, no, me estás tirando duro. No. No, sí, sí. Yo he tenido la galantería, a pesar de ser tan ocupado, de abrirte un espacio y me estás disparando con escopeta de regadera. No, no, jamás, yo quiero hacerle una clara. Pero quiero decir algo, no estoy disparando ni nada, solo me estoy haciendo las preguntas que debemos hacer los periodistas. No te disculpes, lo que pasa es que el periodista piensa que como en la película de Bertolucci son ciudadanos por encima de toda sospecha. No, jamás, ni los periodistas, ni los políticos, ni los académicos están por encima de nadie. Déjame pueste contexto, ya, ya te dije lo que te tenía que decir, te voy a contestar. Yo no soy antiuridista rabioso, aquí hay antiuridistas rabiosos, como antipetristas rabiosos, yo los llamo la yihad petrista y la yihad juridista. Primero, su pregunta pertenece a la literatura fantástica. A mí, Álvaro Uribe, no vas a ir a apoyarme, porque Álvaro Uribe es un hombre pragmático, ¿cómo vas a poner a apoyarme a mí? No. Pero en el evento de que tu novela de ficción se volviera realidad, eso es problema de él y no mío. Yo hago la política no de manera fundamentalista, yo creo que la política es un conjunto de praxis, prácticas, de resultados. Obviamente, debe haber principios, porque ya lo dijo el humorista Grucho Mar, del cual tiene un seguidor muy marcado aquí en Colombia con Roy Barrera, señora y señores, estos son mis principios, si no les sirven, tengo otro. mire, yo no creo que esa hipótesis suya se pueda dar jamás, no por mí, sino por Uribe. Yo sí soy un candidato de unidad, porque es que aquí esa lucha que se ha montado con los empresarios, eso tiene un gato encerrado, tiene un gato encerrado, y la disputa es por empresas públicas, que es la joya de la corona y es la segunda empresa colombiana del Estado después de Ecopetrol. Y aquí lo que se trata es que empresas públicas puedan prestar servicios públicos a la comunidad, porque aquí hay barrios sin agua, barrios sin agua, con la luz intermitente, etcétera. Gilberto Tobón se va a dedicar a prestar servicios públicos, a hacer una política medioambiental, a descongestionar el río Medellín, no me importa cuánto cueste, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y el Estado central tiene que poner para esa labor necesaria ambiental, controlar la movilidad que está hecha un caos y tiene mucho que ver con la contaminación ambiental. Vamos a volcarnos en los barrios populares, sobre las comunas, a restablecer el tejido social con hechos, no con palabras, haciendo talleres de escritura, haciendo concursos y premios, haciendo danza en los barrios, haciendo teatro al aire libre, haciéndole obras de recreación, canchas de fútbol, tisinas, haciendo basquetbol, canchas, y obligando a los contratistas, cuando hay contratistas, a que tienen que contratar la gente de los barrios para dar empleo, para darle dignidad al ciudadano colombiano, y en cuanto al problema de la seguridad, eso tiene que tener carácter, saberlo manejar con carácter y sin miedo. Como yo ya tengo 73 años, le va a dar miedo, me lo eché al bolsillo de atrás, ahí le contesto, no tengo problemas, el problema sería para Álvaro Uribe, y me hiciste una pregunta muy venenosa que se la debiste hacer Álvaro Uribe y él no me va a apoyar a mí, estate tranquilo. Tranquilo doctor, que no fue ningún veneno ni nada, sino que creo que ese es el deber de todos los periodistas, preguntar en lo que el ciudadano de a pie quiere saber, y tampoco creo que sea muy fantasiosa porque en este país hemos visto uniones que serían impensables en algunos momentos y a la hora de la política pues todos se unen con todos, pero estamos seguras que en su caso, por lo menos estoy segura de eso, que en su caso, como usted lo ha dicho, pues tendrían reparos en recibir ese tipo de apoyos más teniendo en cuenta lo que ha representado Álvaro Uribe Vélez para la juventud de este país, para la paz y para la reconciliación de Colombia. No en vano tenemos 6.402 inocentes que están en cosas comunes presentados como guerrilleros cuando eran inocentes. Pablo. Profe, yo quiero hacer una pregunta de curiosidad. ¿Usted se imagina un consejo de ministros ahora mismo con una parte ministros de santos neoliberales como Campo, Alejandro Gaviria, por otra parte, ministros activistas y encima debutando en política como las doctoras Corcho, la doctora Vélez o Patricia Ariza? ¿Usted se imagina cómo puede ser un consejo de ministros? eso es un baile de locos donde nadie sabe qué pareja escoger. Es que Petro al tenerse que mover hacia el centro, se movió demasiado hacia el centro, se metió en una especie de agujero negro de esos que hay en el espacio y se tragan todos, ¿cierto? entonces yo veo muy difícil, por eso es que las reformas son tan tibias y tan difíciles y no es fácil. ¿Verdad? Por ejemplo, es que yo lo he dicho mucho, las mamás nos decían fíjese con quién se junta, fíjese con quién se junta. Y entonces uno que César Gaviria hizo como la viuda alegre que está escogiendo el candidato para esposo, ¿cierto? Mirando Fortunas. Esa esa alianza con Gaviria que estuvo que fue con forces, un parto con forces, era lo que dijo que empezó a tomar el arreborno, es claro. ¿Quién es César Gaviria? Pues uno de los presidentes más corruptos que ha tenido el país. Estaba caliente el cadáver de Galán cuando negoció con la mafia. Prueba reina, la cárcel de la catedral. Entonces, yo me imagino que eso es como una parte del sancocho nacional, eso tiene de todo. Muy difícil, muy difícil hacer reformas así, muy difícil. Pero con ese movimiento hacia la derecha usted sigue pensando como hace tres o cuatro años que usted decía que a Peter no le iban a dejar llegar los oligarcas y llegó y que si llegaba va a ser un desastre económico. ¿Sigue pensando que esto va a ser un desastre económico a pesar de tener a Ocampo y a todos estos neoliberales ahí? Pero y es que no estás viendo pues lo que está pasando. No estás viendo, Pablo. ¿O es que crees que no ha habido jugo de capitales? Claro. Ellos están sacando dinero. No lo pueden sacar todo. además hay crisis mundial capitalista porque el capitalismo es un sistema mundial. China es un país capitalista e imperialista. Rusia es un capitalismo mafioso e imperialista. Estados Unidos es un capitalismo imperialista tradicionalmente. Todos están en crisis. Europa está en recesión. Entonces ¿por qué dónde te lleva la platica? Pero sin embargo están sacándolo. Están haciendo un boicón suave algunos capitalistas. No lo pueden hacer todo de frente porque las circunstancias no se lo permiten. Pero yo creo que buena parte de la crisis tiene que ver con eso. Además ha habido pues robores en la manifestación que por ejemplo nos ayuda a decir como dijo Petro que iba a castigar tributariamente los capitales de golondrinas pero son golondrinas porque vuelan con la rapacidad de que tienen las golondrinas. Entonces se fueron causaron una crisis cambiaria. Ocampo es un hombre que ha sido representante del capital internacional. Esto no es un invento mío. Banco Mundial FMI consultor mil cosas. Es un hombre pues serio pero es eso. Es eso. Es eso. No como Carrasquilla que era un estafador. Carrasquilla era un estafador. El señor es serio pero representa eso. Y él lo nombró ahí para dar tranquilidad. Pero por ejemplo la ministra de Minas que yo Gilberto Tobón la bauticé como la mujer de la vivienda porque siempre está en el lugar equivocado o en el momento equivocado se le iba a decir de crecimiento hombre es para clase es para clase pues como salís en un país capitalista diciéndole que hay que crecer o sea pues madre no sé más a cerrar empresas y qué quieren no no cómo sale Petro a decir que no iba a permitir exploración no no es que Colombia produce menos del 1% de la contaminación entonces eso como pedagogía estaba muy bien pero eso es un desastre económico muy verdadero y salió pues a bregar a corregírselo o campo ya van a permitir la exploración es que qué más van a hacer y así nos vamos a ir todo el tiempo a mí me gusta hacer pronósticos la reforma grande es que le van a comprar tierra a los terratenientes imagínense usted a qué le van a vender los bajos inundables y los eriales de esa vértica y las tierras buenas si me las pagan de contado y al precio qué es la venda y no 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 hay mucha es que no es fácil a ver Petro porque apoya eso a Petro porque Pablo y lo dije públicamente la yihad caiba porque era el menos mal tenía razón el ingeniero ya retiró Erico y mal retirado ¿cómo? y mal retirado el ingeniero por eso sin plata sin curul sin partido y con todos los escándalos del mundo Erico Gutiérrez que es un muchacho un camajal de allí del barrio de Leen no es como hablar con un arriero no tiene ninguna preparación para ser presidente ninguna ¿quién era el menos malo? Petro Petro y por eso voté por él porque uno en política muchas veces la opción es la menos mala y entonces yo voté por Petro y espero y espero que haga reforma ¿cierto? yo no soy antipetrista ni petrista ni petrista pienso que que al hombre le faltaba más adelante para la administración eso no es fácil pero apenas lleva es que ya va a ajustar los 100 días ahora podemos empezar la semana entrante podemos empezar a analizarlo precisamente con lo que usted acaba de decir apenas va a completar 100 días y en un mes tres marchas de la oposición tres marchas ¿cómo ve usted ahora esas protestas esas movilizaciones que hoy está convocando la que se llama la oposición inteligente ¿cómo las califica usted? ¿cómo las ve? a ver la oposición inteligente puede venir del lado de Uribe no de la pasionaria la palomita ni de mafe de la la del valle María Fernanda Cabal eso no es todo oposición inteligente la inteligente es la de Uribe por eso pues dijimos compadre espera pero pero le quiero decir lo siguiente la derecha está absolutamente desbordada hay militares que fueron dados de baja y Petro hizo bien en hacer eso porque donde deje ese aparato militar como Estado por Dios se lo tragan vivo no quiere decir que no lo pueden tragar vivo pero esas manifestaciones son son la la actitud que tiene la derecha de estar hostigando ellos no se van a esperar unos 100 días para empezar a hacer animaciones histéricas eso muestra que la observación mía de que los capitalistas si le temen a Petro es real es real pero él no va a atacar el capitalismo es que él lo dijo además es ni Lugula ni Bori allá abajo y en Argentina Argentina por Dios un tango no no aquí la izquierda es muy civilizada y en el mundo entero ya porque es que la izquierda después de la caída del socialismo real lo que quedó fue el capitalismo entonces es más que todo movimiento social demócrata de tratar como de civilizar un poco ese capitalismo salvaje del neoliberalismo y en esa órbita nos movemos mucho ¿cierto? a hacer más restribución del ingreso etcétera pero pues dictadura del proletariado como dijo Santiago Carrillo dirigente del eurocomunismo después de muerto Franco porque si lo dice en vida se estaría pudriendo en la cárcel que dijo Santiago Carrillo dictadura ni la del proletariado es que es decir ya la sociedad cambió estamos en una fase del capitalismo financiarizado tecnológico que tiene muchos desastres aquí lo que se puede es atemperar un poco ese neoliberalismo tan radical que empezó César Gaviria y que todos los demás lo siguieron todos 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 ahora Petro va a tratar de cambiarlo vamos a ver que sí puede esa es la parte que parece difícil y a propósito de esas marchas profesor que hemos visto y que hemos visto en los últimos días que han contado con todas las garantías que han contado con las libertades que han tenido garantías para la movilización garantías que no tuvieron por ejemplo las movilizaciones sociales del año pasado y que tienen a cientos de jóvenes en las cárceles sin ser condenados y que muchos de esos casos como lo decimos nosotros pues se le ha caído se le ha caído la vuelta a la fiscalía porque no tiene una sola prueba para demostrar por ejemplo como los últimos cuatro estudiantes universitarios de Bogotá que los sindicaron de terroristas de vándalos de financiadores y resulta que la fiscalía no tenía nada para aprobarlos ¿cómo ve usted entonces eso que hace un año la movilización social no tuvo garantías y hoy la oposición sale a hacer lo que tanto cuestionó o sea el tema de las garantías ¿qué piensa usted de todas estas capturas y judicializaciones que ha hecho la fiscalía y que en últimas pues se les tiene que caer porque la protesta social es un derecho y lo que han hecho es criminalizarla se la voy a contestar mucho más corto de lo que usted la explicó indudablemente Petro no tiene punto de comparación con ese bailarín de calidades ese de su quedado de señoras y ese patán que era que era duque y corrupto por encima de todo el hombre más corrupto que ha pasado por el gobierno es ese señor horroroso puesto por Uribe Petro es un tipo de otro talante infinitamente mejor es que no tiene punto de comparación Petro es más demócrata este otro era un atardiliario un hombre que no tenía claro nada en la cabeza nada porque Uribe cometió dos errores primero ayudó a nombrar un vivo a escoger un vivo un tabú pasando y usted no puede tener un vivo de socio porque se lo brinca y en la segunda es un tonto un idiota ¿cierto? que él le decía seguramente que la ha de directrices y toda la hacía mal no hay punto de comparación sí ahora hay más democracia y por eso las marchas se pueden hacer así es Profe y ahora que nombra Uribe ¿qué va a pasar con Uribe en estos cuatro años? ¿va a seguir doblegando la justicia colombiana? Doblegar a la justicia colombiana no es muy difícil no es muy difícil para que sepa no esto aquí el aparato judicial está muy corrupto hace muchos años es uno de los que hay que transformar yo Gilberto Tobón lo proponía como senador yo lo proponía decía que ah pero es profesores porque esto es un país de raposas jurídicas ¿cierto? y de abogados cagatintas y aquí hay 51 millas de abogados hay que reformar la constitución ¿y qué? la constitución ¿acaso está escrita en piedra? yo decía bueno hay que poner la cadena de perpetua a los corruptos hay que transformar totalmente el aparato judicial volverlo meritocrático hacerle este examen ¿ustedes saben lo que es hacerle el examen a esos magistrados? imagina a los magistrados bregando a pastelerar porque son horrorosos ¿cierto? y que los exámenes los hicieron las universidades públicas e internacionales y después no cayó bien y dije ay es que la corte no es que hay que jubilarlos a todos a todos con 100% de sueldos y con cualquier edad y prohibirles que se acerquen a los despachos de anteriores un kilómetro a la redonda qué peligro fuera un juez capaz inteligente estudioso municipal honrado que coja para arriba que ahora no puede por ponerle un ejemplo entonces aquí hay que hacer transformaciones muy profundas muy profundas mucho no sé si Petro las va a hacer pero al menos que las empiece en cuatro años tampoco es mucho lo que pasa pero que las empiece que no cierre el espacio que no se lo deje cerrar de esa gente de derecha que nos acompaña ¿y usted cree que Petro va a terminar su mandato o lo tumban antes? oye usted Pablo ve depende sabe que la respondo depende cómo se maneje con los Estados Unidos si sigue con esa actitud puede hacerle coqueteos y guiños a Putin y a eso yo la veo mal pero si se sabe a mover termina termina sí pero es muy difícil saber si si él si él se sale del libreto hay una lucha internacional hay una transición de imperios hay una transición de imperios y entonces es la lucha entre el imperialismo chino y el americano y de por medio pues el el capitalismo mafioso de Rusia cierto entonces eso puede alterar las cosas yo no descarto nada pero pero por ahora si él si él no se va de frente contra Estados Unidos puede que termine y yo creo que termine profesor a mí me gustan mucho las frases que usted utiliza en ocasiones para referirse a algunos personajes de la política colombiana ya por ejemplo hemos escuchado aquí de Duque el besuqueador de señoras es que le dice uno de los de los que le dice usted a Juan Manuel Santos el taur entonces yo quisiera como para apreciando así buscando esas frases que usted me 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 identifique o relacione a algunos personajes que le voy a nombrar con esas frases que a usted le salen así de manera tan coloquial pero que sé que son muy pesadas por ejemplo vamos a hablar de la ministra de salud Carolina Corcho ¿cómo la califica usted? ¿cómo la? así o no no su apellido se mete en todos los remolinos y no le pasa nada ¿y cómo es su gestión? muy bien la Corcho es buena la Corcho es buena lo que pasa es que le han frenado la ministra Carolina Corcho sí ya le dije que hace honor al apellido se mete en los remolinos y no se hunde a diferencia pues de la de la de las minas no bien es buena es una mujer inteligente e interesante que que yo creo que puede hacer pose lo que pasa es que le han frenado mucho la la liquidación de la GPS son demasiados intereses la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello en una frase así en una palabra así contundente la clientelista más grande de la historia política de la mujer en Colombia la clientelista más grande de la historia política de la mujer el Contralor General de la República un desconocido relativamente que nos lo sacó del bolsillo Petro desconocido que lo acopar la ministra de Cultura Patricia Riza pues es una mujer que se quedó en la década del 70 valiosa pero pues el mundo no está en la década del 70 ha corrido demasiado agua sobre los puentes ya la izquierda no es otra yo creo que ella sigue un poco en el 70 y la ministra de trabajo Gloria también en el 70 es es de esa representante de ese marxismo leninismo de los años 70 por eso es que quiere hacer una de las reformas es decir destrabar los la reforma laboral que hizo Uribe quitar las horas extras y un poco eso es loable pero no es fácil pero necesarias considera usted que son necesarias ese tipo de necesarias desde el punto de vista de los trabajadores desde el punto de vista de los capitalistas capitalistas donde les pongan a pagar otras horas extras se van a decir ¿y qué necesita el país? hacen saboteo MAPI hacen saboteo hacen saboteo MAPI ¿y qué necesita el país? ¿qué necesita qué? el país el país necesita respetar los derechos laborales pues claro pues pensar que estar hablando con un capitalista yo no soy capitalista ojalá pero a esto ya no puedo profe y usted ahora que dice que estamos posiblemente en el tercer mandato de santos yo tengo una duda ¿cómo es que alguien que fue ministro de defensa de Uribe en plena época de falsos positivos oligarca neoliberal termina bañándose con agua sucia y saliendo limpio y hasta ganándose el premio de la paz explíqueme eso por favor porque yo no lo entiendo yo sí lo entiendo con posición del lugar como dicen los jesuitas que no educan sino ricos no educan sino ricos desde Íñigo voy a decir una cosa ¿por qué? porque ese ministro que me está mencionando y que después fue presidente el Taur Santos es eso un Taur jugador de poca el tramposo más grande que ha tenido el país el tramposo más grande y más astuto entonces por eso dije ahora primero nombra un supervivio obviamente que lo traicionó lo traicionó en el discurso de posesión y luego un bobo Duque ¿qué hace la 31 con la cabeza? la cabeza es para pensar Pablo no para hacer la 31 entonces ¿qué pasa? que el hombre tejió tejió mejor que Gaviria que es otro tejedor tejió mejor y vea dónde está tiene medio gobierno Profesor Tobor ¿quién es entonces hablando con lo que usted nos dice de Juan Manuel Santos y con la pregunta que hizo Pablo ¿quién es el responsable de los falsos positivos? en Colombia yo tengo una tesis yo y quede sentada ¿está sentada? ¿quede sentada? sí señor ¿y Pablo está sentado? también ¿quede sentado? voy a decir lo siguiente Juan sus positivos fueron en la época de Uribe no los ordenó Uribe le voy a explicar algo Uribe la personalidad de Uribe es muy compleja eso es para un un psicoanalista como Lacan pero el tipo es una gerencia al menudeo al menudeo eso no es un gerente macro él a las 4 de la mañana se levantaba en la caja de Nariño se ponía a trotar en la banda y después debía hacer un recorrido a la casa y ¿sabes dónde se metía primero? a los baños públicos ese es Uribe un gerente al menudeo controlaba todo ya decía había carne en la nevera y ¿para cuántos días? ¿qué ocurrió? que el ejército y la policía cuando él llegó estaban en los cuarteles dando volta a canelas jugando chucha y escondidijos ¿cierto? eso hacían entonces él llegó con un perrero un sombrero montonio y una arruana él es un paisa auténtico un hombre del campo y lo sacó como para afuera que estamos en guerra y hacia el exterior internacionalmente dijo no, aquí no hay guerra hay terrorismo para congeniarse con bus ¿qué ocurrió? les dijo a los militares a los jefes necesito saber todos los operativos ¿qué hay? para poderlos controlar los operativos los operativos son chingos entonces presidente hay un operativo en la serranía del Periá allá en los límites con Venezuela serranía del Periá le vamos a pasar al teniente páselo teniente habla con Álvaro Uribe el mismo tipo perdón Mapi no me malinterprete Pablo menos severo conmigo se le fueron argonas al piso al teniente claro escucha al presidente presidente señor está al frente de combate sí señor ¿de quién? Tafar ¿cuántos son? aproximadamente 250 ¿usted cuántos tiene? 500 ¿sí? no los vaya a dejar ir no más cuelga y el cabo le dice hombre se acaban de pasar para Venezuela saltaron están en Venezuela ay ¿qué vamos a hacer? entonces el cabo le dice a ver hay unos montañeros abajo entonces fue positivo mataban 20 o 30 le ponían las botas al revés todas esas cosas ¿por qué? porque le estaba respirando en la nuca usted no le puede estar respirando en la nuca a un militar profesor ¿se está sentado? escúcheme es que ya voy a terminar usted no le puede respirar en la nuca a un general ya lo dijo Ortega usted que está allá en España el gran filósofo de España primero España y quinto de Alemania según el periódico humorístico Lecordniz ¿qué pasó? los generales generalmente carecen de ideas generales bueno esta es la solución la que vi el teniente eso fue así y él no se ha atrevido a denunciar a esos militares ¿por qué? vaya a buscar un psicoanalista como Lacan que ya se murió que le diga hombre es que la personalidad yo Gilberto digo que eso fue así el norte no eso pero lo facilitó con su conducta profesor usted está sentado así como parafraseando un poco lo que usted nos acaba de decir está sentado voy a decirle bueno siéntese y siéntese bien porque voy a decirle con base en lo que usted nos acaba de decir lo que creo que hoy piensa Colombia el que era comandante en jefe era el presidente Álvaro Miguel Vélez y él tenía control usted no lo ha dicho tenía control de todo ah es que la culpa fue que les respiraba él los indujo él los determinó él los obligó él los llevó él los arrinconó a que asesinaran a más de seis mil cuatrocientos y no solamente son estos seis mil cuatrocientos dos sino todos los niveles de violencia que se incrementaron durante el gobierno de Álvaro Miguel Vélez ¿cómo podemos sacar y decir que no es responsable el que es el presidente de la república luego de escuchar lo que hemos escuchado en la jurisdicción especial para la paz luego de escuchar lo que hemos escuchado con las masacres de Laro con las diferentes masacres donde cuando él siendo gobernador de Antioquia también tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo ¿cómo podemos decir que Álvaro Uribe Vélez simplemente era un que les respiraba en la nuca y que la entonces no es ni siquiera culpa a los generales sino culpa al teniente o en últimas como dijo un general creo que fue no recuerdo cuál fue que dijo que la culpa de los falsos positivos palabras más palabras menos era el soldado que ni siquiera sabía utilizar un tenedor porque en últimas en esas hipótesis pues termina siendo culpable el soldado que no tenía hambre y que quería aclarar una caja de arroz chino y entonces se dedicó a matar o sea creo que la responsabilidad que tiene Álvaro Uribe Vélez en esto es muy grande que no que las investigaciones y que todo como usted mismo lo dijo ahora las benditas investigaciones que no pasan a nada han logrado sacarlo en limpio pero Álvaro Uribe Vélez ¿cuándo será que se iba a hacer va a asumir esa responsabilidad porque si desde la ciudadanía decimos que él no es responsable que no fue el que lo ordenó que no es el determinador que él simplemente pues quería tener la casa en control a ver cuánta carne cuántos muertos había creo que hoy Colombia necesita saber y respetar eso que han hablado los mismos militares desde coroneles general recordemos que ya hay un general condenado que ya aceptó su responsabilidad en la JEP y hay otros que han dicho si recibíamos órdenes directas generales bueno ya terminó porque es que parece que la entrevistada fuera usted no solo que de eso se trata de tener una conversa Pablo ya se han puesto de acuerdo y para almorzar lo mismo venga y sobre todo no se le nota el antiuridismo le voy a decir una cosa usted es antiuridista cálmese 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 que es muy apasionadita le voy a decir una cosa yo también le voy a decir una cosa la figura del agente determinador es una figura que ha sido elaborada en la teoría del derecho penal en la jurisprudencia etcétera por ejemplo a Santofimio lo condenaron por agente determinador en el municipio Galán testigo estrella Popeye Popeye y la justicia colombiana le dio credibilidad que agente determinador de Pablo Escobar es lo mismo y voy a volver a mencionar las prostitutas que ir a en Medellín a pasar por Veracruz donde están las prostitutas más ordinarias y decirle que usted la pervertió que usted fue un agente determinador o la responsabilidad de los generales de los que ordenaron eso Uribe lo ordenó Uribe no lo ordenó pero lo indujo con su conducta ya se la expliqué ahora si él es un agente determinador o no ahí viene a aislar la sabiduría de los juristas cierto que es una sabiduría que consiste en tener el alma colgada en un inciso yo le narré como creo yo que fue la situación yo creo que él presionó porque si él no presionaba a los militares ellos no iban a hacer nada como nunca han hecho nada pero déjame hablar déjame hablar es que si no me dejas hablar terminamos esto pues vos hablaste y hablaste y hablaste y hablaste y yo te dejé hablar y me sonreía y el cómico reía déjame yo termino yo no necesito defender al Bar Uribe al Bar Uribe estaba montado en la grande porque en Colombia la rama judicial te abre un proceso la rama judicial más corrupta del mundo es abrirte las puertas del infierno salvo que vos pienses que son muy honestos yo creo que el hombre le abre las puertas del infierno que si lo van a condenar o no no sé no sé profe y usted cree que el ministro Néstor Iván Osuna va a ser capaz de reformar la justicia o vamos a seguir en el renao de la impugna Osuna Osuna dijo que la víctima tenía que ponerse de acuerdo con el victimario y sabe que le preguntaron las personas aquí que esto es un país cantinflesco y de humor negro y cuando el delito es sexual ¿qué? ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿cómo restablecen el equilibrio? eso era un veneno con ese muchacho con ese señor no este tipo no tiene nada de propuestas de nada ahí el punto es cuál va a ser la política de Iván Velásquez yo a mí me gusta ese pronóstico yo creo que él lo tiene ahí para después cambiar al Barbosa que es un inútil y un panfarrón ¿a usted quién le gustaría de fiscal entonces en lugar de Barbosa? sí Velásquez sería bueno sería bueno Velásquez sí pero imagino cómo haría el susto de Álvaro Uribe sí entonces no me tergiversen yo estoy yo no soy uribista pero no tengo esa pasión anti uribista pues que tiene más o que tiene el que se tuvo que ir de aquí el del Matarice Daniel Mendoza profesor y Pablo por favor no 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 ha terminado bueno ya vamos a terminar porque estoy cansado no 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 yo no creo que eso sea así yo creo que ha habido exageraciones impresionantes pues impresionantes creo una cosa están sentados están sentados 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 por supuesto que sí y usted me aplique ese sentadita con lo que le voy a decir pero no calladita mire escuchen porque ya voy a terminar ya con esta me despido como en la ranchera la guerrilla estaba en las goteras de Bogotá con pastranita otro inútil como 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 duque llegó este señor y los contuvo porque usted la guerrilla no la puede acabar en Colombia ¿sabe por qué? porque son un cartel de las drogas como los paramilitares por eso los fue a caballos pero los contuvo porque la situación estaba en que estaban en las goteras de Bogotá y yo no soy juridista creo que los procedimientos que utilizó son terribles por esa administración al menudeo ¿cierto? uno tener de patrón a Uri es lo más terrible en la tierra revisándole a uno los cajones donde hay polvo usted puta como esa señora estérica mire la derecha en Colombia si Petro no administra el MAPE vuelve reforzada no necesariamente Uribe yo creo que Uribe ya lo que Uribe sueña es poder en nietecer en un nuevo érrimo vendiéndole caballo a los conocidos de él y amigos unos táparos que los meten de a millón de dólares este caballo se lo compre yo Uribe pero está cojo que le hace pero es del presidente más o menos el hombre es bueno para los negocios que lo dejen en nietecer que lo suelten no sé en qué va a terminar eso porque quiero suponer que Petro no quiere eso no quiere pues que lo jodan porque Petro tan astuto tan astuto como Uribe no sé en qué va a terminar eso la fiscalía es una cueva de bandidos la contraloría la procuraduría que no hay organismos de control sino cómplices esto es un estado colapsado y esto es un narcoestado yo de ahí no me muevo eso es así hace décadas y cada vez peor peor y peor y por eso la violencia no se va a acabar paz total no va a haber en Colombia mientras ese negocio exista y va a existir mucho rato cuando lo legalicen que es lo correcto ya va a estar muy tarde yo ya me habré ido en fin pero el problema está ahí en que el mecanismo fundamental de acumulación de Colombia son las drogas muchas gracias profesor Gilberto Tobón gracias de verdad infinitas por su tiempo y por su paciencia y por todo lo que nos ha enseñado y todo lo que hemos sabido de usted así que hasta siempre Pablo si usted quiere causar el cotombe política en Colombia logre que María Fernanda Cabal le salga a una entrevista a MAPI gracias hasta luego buenísima idea estamos detrás de ese y va a quedar invitada María Fernanda Cabal a las palabras mayores para los programas de MAPI de MAPI profesor que tenga una buena mañana gracias